La primera que vamos a hacer es colocar base en crema en nuestros párpados. Esto lo que va a hacer es que nuestras sombras tengan mucho más larga duración. Luego con un tono marrón clarísimo vamos a remarcar nuestra profundidad del párpado. Con un tono entre bronce y dorado vamos a aplicarlo directamente en nuestro párpado móvil. Luego vamos a tomar un beige satinado y lo vamos a colocar en nuestro arco de la ceja para iluminar. Luego vamos a pasar el crellón blanco por nuestra línea de agua para que los ojos se vean mucho más grandes. Yo lo que estoy usando es cake, que es una sombra que la humedeces y ya, con eso te puedes delinear. Hay muchas sombras a las que le puedes hacer esto. Ustedes prueben, saben que la humedeces y te puedes delinear con ellas. Bueno, yo siempre recomiendo comenzar por la parte de afuera con el delineado o por lo que nos cueste más. Y la idea es que lo hagamos lo más pegadito de las pestañas posible. Las pestañas yo decidí cortarlas y ponerme solamente la parte, la mitad. Y las estoy pegando por debajo de mis pestañas. Tienen que tener cuidado con esto para que no se vayan a pegar el ojo con la pestaña. Pero es fácil, es más fácil que la aplicación acostumbrada. Luego voy a maquillar mis cejas con un marrón medio. Ahora con un marrón uno o dos tonos más oscuros, me voy a maquillar de la mitad hacia atrás. Esto lo que va a hacer es resaltar mucho más mi arco de la ceja, que es lo que debe estar más oscurito. Nunca al inicio. Luego las peinamos y listo. Aplicamos la máscara de pestañas, solo para que las pestañas postizas se unan a nuestras pestañas originales. Ahora vamos con la cara. Tenemos que hidratar por todas las zonas secas de nuestro rostro, incluyendo los labios. Los labios es muy importante que los hidratemos muy bien. La zona de las ojeras y todas las partes que nos hagan falta hidratar. Luego vamos a aplicar una base que tiene que ser exactamente de nuestro tono. Por la nariz, por la frente, por el cuello, por todas partes. Ahora con una base un poco más clara, voy a resaltar mis pómulos. Y mi nariz. Luego lo que voy a hacer es difuminarlo a toquecitos. Para que se una con mi otra base. A toquecitos porque no quiero que el maquillaje se me corra. Luego con un polvo suelto, lo que voy a hacer es sellar todo esto. No nos debemos olvidar de el cuello. Ahora con un polvo, dos tonos más oscuros o un tono más oscuro, vamos a proceder a corregir la nariz, los pómulos. Prefiero hacerlo con un polvo más oscuro y no con sombra marrón porque queda mucho más natural el efecto. Luego con el mismo tono que hicimos en la profundidad del ojo, vamos a marcar por debajo de nuestra línea de agua. Ahora aplicamos máscara de pestañas con mucho cuidado. Ahora con un tono marrón oscuro, vamos a ponerlo solo al final de esa línea que hicimos. Voy a poner un rubor muy suave por todo mi pómulo. Y ahora vamos con el labial. Estoy utilizando un tono muy neutro por todos los labios, por todo el labio. Arriba, abajo. Y ahora con un tono un poco más oscuro, terracota en este caso, lo que voy a hacer es delinearlo. Pero no solamente el borde, sino que me voy a meter un poquito más. Porque lo que quiero es crear mayor profundidad en mis labios. Y así que se vea más voluptuoso. Ahora con un tono aún más oscuro, voy a resaltar por la parte de abajo. La idea de esto no es que se note que está súper delineado. Ahora vamos a aplicar un poquito de gloss con cuidado de no llevarnos todo lo que hicimos. Y listo muchachos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y suscríbanse para ver más videos como estos. ¡Chao!